Bueno mi gente y ahora sí, aquí está mi mami escurriendo el pipián, el pipián para las pupusas. Vamos a prepararnos una rica cena, miren, rapidito, miren, solo fuimos por allí a las mil para traer los dos pipianes y las florcitas de Loroco que fuimos a buscar con Mateo. Y pues como ven, no está Mateo aquí. No, Mateo no está. Vaya a ver, Saúlito, creo que hay una libra de queso, vaya a ver. Si hay, buena suerte. Solo así. Si hay, buena suerte. Si no, no hay buena suerte. En la puerta busquen. Así de que miren, ya tenemos aquí el pipián bien escurridito, miren. Bien escurrido, sin una gotita. Sí, porque tiene que estar bien escurridito para... ¿Para qué? Ajá. Díganme que ya no estoy... Si había queso. Sí, allá yo lo había. Sí. Bueno y aquí está picando... Yo lo piqué, miren. Ajá. El... Las... ¿Cómo eran? La guía. La guía de ayote. Ajá. Y aquí vamos a picar el Loroco. El Loroco. La va a ser picadita. Y aquí te lo voy a revolver. ¿Un poco bien? Con el pipián. ¿Cuánto es el queso y el pipián? Ajá. Porque esto le da un gusto bien rico. Sí. Y como eran poquitas rorcitas, pero aún les eché unas hojitas también. Sí. ¿Cómo le haces aquí? Así que... Y también ya vamos a poner cafecito. Ajá. ¿Tu cuchillita no tiene mucho finito? No. El otro negro es el que tiene más finito. Y se llegó el momento de echar la primera pupusa. Y como no teníamos aceite y un poquito de margarina, le hemos echado. Sí. Ahí está. Ahí quedó. Miren. La primera... Primer pupusa. La primera pupusa. Ajá. Una barra de margarina le echamos al... Al pipián. Sí. Digo yo que va... Va a agarrar gusto. Sí. Porque le echamos más galina y... ¿Qué es eso? Van a quedar ricas, ricas. Miren por allá. No durmió Tony, miren. No durmió el viejo. Y allá... Y allá hay... Y aquí hay agua para café. Para el café. Para que cuando ya estén las pupusitas. Alga café. Ajá. Ajá. A ver cómo van a ver ahí. Ojalá que vean bien. Sí. Sí se ve algo. No es que esté tan tarde, pero como... Está oscuro porque quiere llover. Sí. Las vamos a hacer doñas y cruzones. La espátula. A ver dónde está. No. 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 Bien. Pepeando bien. No. Miren cómo está. Está pero bien. Bonito. Ese lleva... Lleva queso. Ajá. Cebolla. Cebolla. Sal. Chile. Chilar. Le eché un poquito de chile. Un poquito de cebolla. Un poquito de sal y un poquito de consomé. Y aquí hace la margarina. No hombre. Pa' qué más pues. Y aquí está el otro montecito. Bueno, y aquí estamos con otra pupusa. Ya van varias. Y ya se van a voltear porque ya están dando el punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. No todo bien, gente. No pasa nada. Vaya con Dios. Relajadito. Vale. Los amigos se van a preguntar ahí por qué quiero penquear a la Dani. No, por nada. ¿Ya les voy a decir por qué la quiero penquear? Todo está bien, gente. Van a creer que está grabando y con el video pausado. Pero vale que me fijé ligerito porque. Vale que te fijaste como a los cinco minutos después. No. Ligerito me fijé. ¿No qué? Ya era grabado. Van a creer que con el video pausado. No, es que... Miren, qué rica, qué rica. ¡Wow! ¡Grande! ¡Qué jugosita, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Pampera! Riquísima, gente. ¿Qué rica es el café de salón? Y miren cómo va. Ya mi mami ya llenó la plancha. Y esto se va viendo. Rico, rico, rico. Miren, esos doraditos, ¿eh? Sí, son ricas. Sí. Doraditas. Doraditas son ricas. Vamos a ver, vamos a meter aquí. Tenemos un humo con los confusos. Sí. Vamos a dejar hasta por allá. Hasta allá porque el agua ya está hirviendo, ¿no? No. ¿Qué te quito? ¡Majito! ¿Cómo nos están quedando? Miren, ve. ¿Ve? ¿Veis que salió bonita la luz? Chulas, adiós. Chulas. Chuladas. Pupusas, alejido salvadoreño. Ah, salvadoreño, 100%. Pero no vamos a, digamos, solo los vamos a comer las muy pupusitas porque no hemos preparado nada más. Sí, eso sí. Ni repollito, ni salsita. Pero cualquier rato, los vamos a preparar unas bien, 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 con todo. Ajá, con todo, con todo. Ajá. Pero por ahorita, por ahorita, nomás así. Y cuando preparemos, es que fíjense que a mí me gusta más la salsa. Por eso, vamos a preparar con salsita, nada más, sin otra vez. Es más la salsa que el repollo. Ajá. Ahí vamos a ver cuando consigamos más ayotillos o pipiancitos. Decirle que yo no estoy. O pipianes. Vamos a invitar a mamá Jesús que venga a hacer las pupusas con nosotros. Ajá. Pero cuando tengamos más, vean. Sí. Para hacer una, pero se dijo, buena pupusada. Sí. Veremos. Una, pero buena, buena. Sí. Miren, ve. Miren, ve. A ese que veo que a él le quiere salir, que sí. Sí, tocar un poquito más duro. Mira eso, eso que le está saliendo, es el gusto de la margarina. Sí. Pero esto es mayor a la gente. No, que margarina. Y eso. No, que no es lo mismo que con margarina. No. Tiene otro saborcito. Ajá. Bueno, tiene que estar bueno siempre. La margarina es buena. Y ya va a terminar, mamá. Ya poquito. Todavía no. De ahí le voy a hacer unas dos a Mateo. Ah, sí. Y aquí. Con frijol. Y esa otra. Ajá. Esa la va a hacer una sola. Sí. No. Dos. Sí, quizás sí una o dos. Con aquello va a ser con... ¿Con casamiento? No. No. ¿Qué? Con casamiento. Ah, no. Solo con frío. No puedo. No puedo. No puedo salir adelante. Ya están, miren. Ya salió la primera, la segunda y la tercera. Ay. Uy, se le... ¿Con qué la con esto? Un, dos, tres, cuatro, ya, miren. Cuatro hay llaves. Para el que quiera, vengase que ya hay. Sí, yo pensé que les ibas a decir que se les ibas a ir a dejar y a la hora nunca llegar. Sí. Siempre te están esperando cuando les decís que vas a ir a dejarles. A dejarles. Ajá. Siempre te están esperando y nunca llegar. Mira mi cuma, amigo. Mira mi cuma. Sí, pero esa cuma ha estado, ha estado, porque Matejito no ha estado trabajando, amigo. Hoy no ha estado trabajando, ¿por qué? Que la había perdido, dígales, mi amor. Pero, la había perdido, amigo, dígale. Háganme una tortilla. La había perdido, amigo. Ricas, ricas de pipián. Ajá. Rico, rico. Y miren, este, este, Saúl está que quiere una de, de casamiento, dice. ¿De casamiento? Sí. Ey, revuelta. ¿No? Revuelta, Lé. No, que así te lo voy a echar. Miren, pues. Yo también quiero una de, de, de casamiento. De. Ajá. Ajá. Ya me lo voy a poner. No, pero yo con pan. Con pan. Una pupusa de casamiento con pan. Con pan. No, pero yo solo quiero pan con, 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 con pan. miren así que ya vamos a abrir una pupusa para que ustedes la vean como ha quedado y ahora si ya estuvieron las ricas pupusas y por aquí nos vino a visitar David y pues le vamos a dar pupusas para que las pruebe y miren la de casamiento que quería decir de casamiento así que ahí está y ahí están hay más en el comal miren la temateita de frijolito con queso que rico entregar la silla papá miramos allá más allá que andas allí miren miren y usted lo ha pegado Mateo miren miren los pegar y miren como nos quedó masita aquí estamos haciendo unas tortillas quedaron para tortillas me dieron porque me da ni por estar lavando si bueno pues y así nos vamos a ir despidiendo ya de este video les voy a enseñar la mía la mía la mía enseñas ya van a ver esa es de la guía si esta es de la guía oh que rica miren 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 muy rica rica vean así que saluditos y bendiciones y gracias por acompañarlos en este video así que saludos saludos